Ellos utilizan la identidad de una persona, la cual incluye correos electrónicos, números de cuentas bancarias, números de teléfono, direcciones actuales y anteriores para localizar a inmigrantes. Puedes dar tu tarjeta de crédito en algún lado, tu dirección en algún otro, tu número de social security number y todo eso lo va tomando, recopilando y lo almacena en una base de datos. También usan registros públicos como licencias comerciales, certificados de nacimiento, actas de matrimonio, récord policíaco, proveedores de servicios de internet, registros de salud y educación, datos de hospedaje y alojamiento. Ya estás dándole demasiada información a este sistema para que tengan un perfil perfecto de quién eres, qué consumes, a qué escuelas vas o bueno tus hijos, porque no solamente es con un individuo, también toda la familia. Esto ha encendido las alarmas de defensores de los inmigrantes. Lo que hemos mirado es que ellos están haciendo diferentes tácticas que están, digamos, a veces cruzando la línea en qué tipo de privacidad o la falta de privacidad que la persona inmigrante tiene. Es por eso que en los últimos meses ICE ha podido detener a inmigrantes en lugares donde antes no acostumbraba. Y bueno, lo más alarmante es que solamente en un periodo de tres meses este programa ha permitido que ICE arreste a por lo menos 443 personas. Pedro, regreso contigo. Pedro, regreso contigo.